Música Con nosotros Marco Luciano por acá ya reportándote con el escogido nuevo equipo ¿Cómo te sientes de ya estar por acá en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal? Bueno, me siento muy agradecido por la oportunidad que han dado del equipo de poder estar aquí, agradecido en verdad, tú sabes, he tenido buena química también con los jugadores me siento cómodo en verdad ¿Qué has visto hasta ahora de los muchachos que ya son parte del equipo y cómo te han recibido hasta el momento? Que están en eso, que tienen chip y se ve la energía que quieren ganar, tú sabes eso es lo único que se habla aquí, ganar y ganar, ganar juegos, eso es lo que se quiere Me gusta como la emoción que muestras cuando hablas de ganar, cuéntame de eso Eso es lo emocionante, tú sabes, porque eso es algo que todo el mundo quiere cuando uno juega, uno juega para ganar o perder, pero al final ganar el mejor, tú sabes entonces es como que cada quien da lo mejor y gana el mejor y ya Háblanos de cuánto tiempo vas a estar con el equipo si ya te han dado una cantidad de permiso, ¿por cuánto tiempo? Bueno, el plan es jugar como hasta primero de diciembre, eso es lo único que te puedo decir hasta ahora Bueno, ahí está, entonces muchísima suerte, ¿ya vas a estar debutando en el día de hoy? Mañana Mañana viernes, así que ahí tenemos a Marco Luciano, de verdad suerte con esta temporada y ojalá que venga el ganar, ganar que tú tanto mencionas Muchas gracias, muchas gracias, sigan apoyando y estamos ativos Un último mensaje a la fanaticada Que vengan a apoyar, que vamos a dar lo mejor de nosotros para que disfruten el juego, no se lo pueden perder Ahí teníamos a Marco Luciano, continuamos con más acá en la República Escarlata ¡Gracias!